Mientras los taxistas de Bacalar desatan la violencia en plena carretera federal, impactando una y otra vez a un taxi de Chetumal como si fueran carritos chocones en plena feria, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, Jorge Portilla Mánica, está más preocupado para atender otras cuestiones en la ciudad de Cancún que solucionar este conflicto añejo entre los trabajadores del volante huyendo de las cámaras para no ser abordado sobre el tema. Llámale a la policía por favor, yo lo estoy grabando, tú llámale a la policía, yo lo estoy grabando. Sí, no, 9-11, yo acá lo estoy grabando, todo ya grabé, ya lo grabé, todo para que lo vean. A ver, yo creo que se hubiera salvado. No, tú, tú llama a la policía, tú llama a la policía. No se preocupe, señor, ya se lo grabé. El video que circula en redes sociales evidencia cómo la unidad de supervisión de taxis de Bacalar con número económico 01 circula en sentido contrario de la carretera federal para embestir el taxi de Chetumal con número económico 987 que tenía a bordo al chofer para posteriormente darse la fuga junto con otras unidades con número de taxi 36, 81, 66 y 85. A pesar de lo ocurrido, Portilla Mánica, titular de Sintra, llegó en su lujosa camioneta al aeropuerto capitalino y pasó como corre caminos a la sala de llegada atrincherándose en la zona de documentación donde solo hay acceso a pasajeros para no dar la cara sobre el hecho. Eso sí, su personal se encargó de documentar cuidadosamente un cuadro y su abultado equipaje con rumbo a la Ciudad de México. Para Notivision Rosy Dorado.